Yo no soy cantor, yo no soy poeta, pero esta vez quiero que me escuches Por tu majestad, por tu inmenso amor, por las reprensiones, mil gracias te doy Yo no soy cantor, yo no soy poeta, pero esta vez quiero que me escuches Por tu majestad, por tu inmenso amor, por las reprensiones, mil gracias te doy Aunque alrededor me sucedan cosas, que no las entienda, que no las comprenda Convencido estoy, que por tu justicia, me darás tu mano, me levantarás Me darás tu mano, me libertarás Dios de los cielos, Dios, Dios poderoso, quiero servirte sin interés Hoy que te amo Dios, con toda el alma, quiero servirte sin interés Aunque me falten Dios, todas las cosas, quiero servirte sin interés Aunque alrededor me sucedan cosas, que no las entienda, que no las comprenda Convencido estoy, que por tu justicia, me darás tu mano, me levantarás Me darás tu mano, me libertarás En algún lugar de tu inmensidad, siempre vas presente, por donde yo esté En algún lugar de tu inmensidad, siempre vas presente, por donde yo esté Aunque alrededor me sucedan cosas, que no las entienda, que no las comprenda Convencido estoy, que por tu justicia, me darás tu mano, me levantarás Me darás tu mano, me libertarás Dios de los cielos, Dios, Dios poderoso, quiero servirte sin interés Hoy que te amo Dios, hoy que te amo Dios, con toda el alma, quiero servirte sin interés Aunque me falten Dios, todas las cosas, quiero servirte sin interés Aunque alrededor me sucedan cosas, que no las entienda, que no las comprenda Convencido estoy, que por tu justicia, me darás tu mano, me levantarás Me darás tu mano, me libertarás Me darás tu mano, me levantaré Me darás tu mano, ya me levantaré Que no las comprendas Me darás tu mano, ya me levantaré Me darás tu mano, ya me levantaré Gracias por ver el video